¡Hola chicos! Bienvenidos a Roco Loco, el programa de música de rock y un poquito más, dedicado especialmente hoy a la banda de los Logan. Bueno, pues yo soy Felipe, toco guitarra y tengo 23 años. Hola, yo soy Iván, tengo 22 años y toco el bajo. Hola, yo soy Arturo, toco la batería y tengo 24. Yo soy Trejo, soy el vocalista, tengo 25 años. Yo soy Luis, toco guitarra, también soy Felipe, tengo 22 años. ¿Cuáles son los disgustos y gustos de la banda? ¿Qué música les gusta a ustedes? ¿Qué género? Bueno, y qué, no sé, artistas de su género. Pues a mí, bueno, los gustos de la banda, o sea, como en todo, son variados, ¿no? Cada quien tiene sus géneros preferidos, sus bandas preferidas, y a mí me disgustan todos. La única que te gusta son los Logan. No, no es cierto. No, este, no, pues vaya, la verdad yo tengo así, entre mis bandas referidas, pues están, no sé, Deftones, los Arctic Monkeys, vaya, es muy variado, no sé, PB. Pues, la verdad, yo tengo una escuela de música bastante amplia, me gustan muchos tipos de música. Yo he tocado ska, reggae, punk, de muchos géneros, pero mi fuerte siempre ha sido el alternativo, el indie y cosas así. Sí, entonces, pues, es como mi fuerte, ¿no? Pues yo también como que tengo así, este, así muchos gustos, pero sin duda alguna como que mi banda favorita son los Red Coat Chili Peppers. Bueno, pues yo creo que a mí me gusta mucho el reggae, sí, y me gusta mucho Sublime, pero también me gusta mucho The Mars Volta. Ok. ¿Y Tony? A mí me gustan muchas bandas también, pero de mi referida es Interpol, y me gusta mucho el nacional, Bengala, Porter, LeBarón. Ok, ¿y por qué rock? ¿Por qué no tocar sus otros géneros que les gustan? Bueno, yo en especial, porque es como un desfogue para mí, tocar rock es sentir muchísimas cosas, emociones y sentimientos, y siento que es uno de los géneros con los que más puedes, como, hablar con tus compañeros. Se presta mucho, es un género muy versátil, y siento que te puedes comunicar con todos y cada quien puede aportar algo, algo diferente, pero que vaya en, en una línea con lo que estoy tocando. ¿Tú por qué rock? Pues la verdad a mí me gusta tocar lo que sea, y pues, como que el rock es así como que lo más expresivo. No sé, como que te puedes, se puede ampliar más el género que otros géneros. Aparte, yo siento que el ambiente del rock es un poco más sincero, este, no tan ostentoso. Bueno, antes sí era más ostentoso, pero en estos tiempos es más sencillo, ya no existe tanto el rockstarismo ni cosas así, es algo más leve, ¿no? Y como que sale del alma, sale del corazón. Sí, realmente, o sea, yo creo que tocamos rock y todos podemos coincidir en lo mismo porque es un género bastante honesto, ¿no? O sea, obviamente, como en todo existen pretensiones, pero no van tan de la mano. O sea, es, la pretensión es por parte más individual, ¿no? Por, por lo que en sí es la música, ¿no? Entonces, el rock, pues, se nos hace un género bastante sincero y aparte que no, no es prefabricado, ¿no? Es totalmente hecho y salido del alma, ¿no? O sea, todo lo, todo... ¿Echo y derecho? Pues, no sé si se parece. A ver si es hecho todo el tiempo. No tan derecho, pero sí hecho del alma, ¿no? Pero, pues, en sí, más que nada por eso, no sé, ¿tú cómo ves? No, es que nada, a mí me gusta mucho el rock con mis amigos porque puedes crear lo que quieras, no importa... No hay reglas. No hay reglas. Al tocar, no siento sensación así, como que te sientes muy libre al tocar. Al tocar, muy bien. Bueno, depende de que toquenlo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que haces la aclaración. Depende de qué instrumento. Keyboard. Muy bien, chicos. Ahora, ¿verdad, domino? ¿Sexo, drogas y rock and roll van juntos? Pues, a veces es verdad, a veces es mito. También depende de la persona. Sí, depende de la persona. Yo digo que... ¿Y los drogas? No, eso no se ve en la neta. No, no. Los drogas somos personas bastante... Molestas. Fallas. Estamos muy aplicados a la música, no tenemos ningún tipo de vicio, la verdad, no beban, no fumen, no consuman ningún tipo de estupefacientes y pues sí, tengan sexo, pero seguro, ¿no? O sea, la verdad, eso es lo mejor. Condon. Condon. No, safe. No, safe. No, no. No dan casa a las canciones. Ahí, ahí la recomendación de los drogas. Y bueno, chicos, ustedes... Rayos, me he trabado. Chicos... Lo bueno es que hay edición. Vaya, no te preocupes, suele pasar. Sí. Es que me ponen nerviosa. No es cierto. Ustedes, bueno, están entre los 20, 25 años, me comentaban. Estudian, ya terminan sus carreras. ¿Qué estudiaron? Bueno, pues yo estudio psicología en UCC. Y... Yeah. Yo estudio mercado en séptimo, también aquí en la UCC. Yeah. Yeah. Yo acabo de terminar un diplomado en gastronomía, y actualmente estoy trabajando. Él es el que les prepara la comida de los drogas. Muy bien. Cocina como tocas. Así es. En la U, de hecho, la misma carrera que Félix, sistemas. Ah, ok. En la U. 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 Aquí va a haber una guerra entre universidades, a ver quién gana. Oye, no los vayan a correr, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Cuidado. Aquí en la UCC sí somos hospitalarios. Ah. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si mandamos a una canción, una canción de los Logans? Bueno, este es el segundo sencillo que se desprende de nuestro primer EP, Welcome to the Hard Dance. Esperemos que les guste. Somos los Logans, estamos en Rocoloco. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué les guste? Chicos, estamos de vuelta en Rocoloco. Yo soy Pia García, y pues recuerden, estamos entrevistando a la banda de los Logans. Pero chicos, ¿qué son los Logans? Eh, los Logans son una banda originaria del puerto de Veracruz. Este, toca algo de rock, este, alternativo, con tintes medio indie. Y pues, somos cinco integrantes, y no sé qué más te refieres con qué son los Logans. Sí, o sea, que describan los Logans en una palabra. Para ti, ¿qué son los Logans? Rock. Energía. Fuerza. ¿Cómo? Fuerza. Fuerza, muy bien. Rock. Energía. Arte. Ah, ¿y cómo se forman los Logans? ¿Cómo se forman? Pues, alrededor de, bueno, más o menos hace un año y medio, por ahí, este, pues todo comenzó. El, el proyecto, pues todo comenzó. El proyecto original era jalar, este, pues ahora sí que los mejores elementos de otras bandas, para contarnos de hacer una banda aún más fuerte, ¿no? Ajá. 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 Entonces, este, pues se fueron integrando, se fueron probando, y así como fueron entrando muchos elementos, fueron saliendo hasta llegar a la alineación que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, de la alineación original, pues está Pibi, estoy yo, pero lo que es, este, los, este, Luis, Felipe y Suárez son integrantes relativamente nuevos, no en la música, pero sí en los Logans, entonces es más que nada ese es el concepto, ¿no? El, músicos, este, buenos que han estado en otras bandas, pero que quieren experimentar un nuevo, un nuevo estilo, ¿no? Y, ¿cuáles son las influencias que capta la banda de los Logans para hacer su música? Eh, eh, no lo sé, yo creo que, musicales, influencias musicales. Sí, sí, sí. No sé, Interpol, Strokes, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Bueno, este, acá en mi caso, pues, este, yo, mi influencia principal, pues, es lo, todo lo que me rodea, ¿no? Lo que, la cotidianidad, todo lo que vivimos a diario, ¿no? Todo lo que nos pasa, la, la, o sea, realmente, o sea, la película que vivimos a diario, ¿no? Porque está, está chido, y hay que expresarlo de alguna manera, y esta es, esta es la manera en la que suenan los Logans, ¿no? Es la influencia número uno. ¿Cuánto tiempo lleva juntos la banda? Pues te he comentado. Esta banda, eh, ya formada por los nuevos integrantes. Ah, reciente, pues, no sé, yo creo que alrededor de, pues, es que se han ido dando, ahora sí que los cambios sobre la marcha, ¿no? No ha sido de que esta alineación lleve menos o más, sino que se han ido dando, así, ciertos cambios. Ahora sí como en un equipo de fútbol, ¿no? Entra tal y sale tal, ¿no? Así, lamentablemente, así es, así es el medio de la música, ¿no? Muchos no, no pueden con, con tanta presión, no pueden con, pues, pues con todo lo que conlleva estar en este medio, ¿no? La responsabilidad, porque a veces, a veces se gana y a veces se pierde, ¿no? O sea, en todos los aspectos. Claro. Y entonces, los slogans, ¿cómo definen su concepto? En pocas palabras. Yo creo que es una propuesta. Propuesta. Muy bien. ¿En dónde podemos conocer a los slogans, contactarnos con ellos? MySpace.com, diagonal los slogans. Ahí puedes encontrar las canciones, las fechas y los correos para contactarnos. También en www.facebook.com, diagonal los slogans. Y también nos puedes seguir en twitter.com, diagonal los slogans. Muy bien, platíquenos un poco más de su agenda, conciertos y presentaciones que han tenido. Ah, pues la verdad, ahorita la agenda está un poco reducida, porque estamos en la etapa compositiva, entonces... Gracias por ver el video.